de las personas que además en estos tiempos pues es más difícil los ligues y todas estas cosas y van generando confianza y los invitan a invertir a descargar una aplicación en la que pues van depuestando su dinero, hacen páginas que se ven muy reales, legítimas, incluso tienen atención al cliente y un día desaparecen y pues las personas además de perder el dinero se quedan muy tristes además también a través de otras aplicaciones simplemente les cuentan historias tristes y luego les dicen, ay mándame dinero no sé qué, hay que tener mucho cuidado es lo que está advirtiendo la Interpol en otros temas, hoy el Inegi reportó de manera preliminar que la economía cayó en enero 4.4% a tasa anual, el dato muestra un leve deterioro con respecto a diciembre cuando la caída había sido de 4.2% también anual, en otros temas Aeroméxico solicitó 675 millones de dólares que forman parte del financiamiento de mil millones de dólares que le autorizaron bajo el capítulo 11 de la ley de bancarrotas de Nueva York, Andrés Conesa el director de la compañía dijo que el monto les permitirá cumplir con sus obligaciones y salir fortalecidos del proceso hasta ahora Aeroméxico ha recibido 275 millones de dólares para enfrentar la crisis detonada por la pandemia el año pasado el volumen de pasajeros de la compañía cayó 43% y sus ingresos 58% hablando de compañías aéreas Volaris reportó que el año pasado sus ingresos también cayeron 36% y tuvo pérdidas de 4.294 millones de pesos sin embargo ya va dando mejores señales con respecto a las caídas iniciales hablando de aviones una nota de mi compañera Miriam Paredes en Excelsior muestran que las compañías aéreas mexicanas dejaron de operar en 56 rutas tanto nacionales como internacionales el 68% de estas pérdidas pues son de Interjet que como sabemos implosionó no está operando está en huelga pobre Interjet así que bueno sus trabajadores sobre todo y bueno pues es uno de los retos que enfrenta el sector aéreo en México mi querida Yuli gracias mi querido Rodrigo Pacheco